Ana Carmen Taveras, integrante del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura en esta ciudad, dice luego de seis años de haber iniciado la demanda de la importante obra, continúa en la lucha. Destaca los beneficios que traería consigo la construcción para artistas y jóvenes franco-macorizanos. No paramos de trabajar y agradecemos enormemente a los grupos populares, a la Junta de Vecinos, que hacen eco con nosotros, que alzan su voz por la Plaza de la Cultura. Y pedimos a todas las instituciones, a todos los padres, madres, maestros, que esta es una lucha no de un grupito caprichoso, esta es una lucha de un grupo que representa al pueblo y que siente que el arte y la cultura son el alma de los pueblos. Un pueblo que no se practique el arte, claro que va a aumentar la delincuencia por donde quiera. Aunque se ha hablado de destinar un terreno para la obra, hasta la fecha continúan a la espera del inicio de la construcción. Sí, las intenciones de las autoridades se intensifican en campaña, lamentablemente. Pero las intenciones de las autoridades locales han sido buenas, nos han acompañado en la lucha, nos escuchan, llevan ese mensaje al presidente. Pero lo que pasa es que las autoridades de nuestro pueblo y de todos los pueblos vienen siendo como muchachos de mandado. Ellos no saben más que repetir lo que le dicen el presidente y las autoridades más grandes que ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!